Para mí significa mucho, es un sueño, es una ilusión, era algo que venía anhelando, gracias a él lo pude conseguir. Desde afuera se ve que es un equipo muy grande, con mucha historia, un equipo que en los torneos da siempre el máximo, que se entrega el máximo, que siempre está peleando por estar en las finales. Es un equipo que ha conseguido buenos títulos, siempre ha estado en las peleas finales. Y ahora que estoy aquí veo lo mismo, veo que es una familia, veo que tiene jugadores muy grandes con mucha experiencia, jugadores jóvenes con muchas ganas de salir adelante. Y lo que me toca ahorita es llegar a acoplarme lo más pronto posible, a unirme rápido a la familia y a entregar el máximo, a entregar el máximo en cada entreno, cada partido. Y a demostrar lo que ha sido Dajer Palacio en el fútbol profesional, a dar el máximo y a pelear y a conseguir un título que es lo que más anhelo y lo que más quiero. Un joven nacido en Quibdó, Chocó, el 4 de abril de 1985. Soy un jugador de fútbol que hice el proceso en la escuela de Alesi García. Jugué tres años en la escuela de Alesi. Luego empiezo profesionalmente en la equidad seguro. Hago un proceso de ocho años. Y en estos momentos llego al Medellín con una ilusión y con unas ganas de conseguir grandes logros y grandes objetivos que me trazaban en la vida. Y espero que los pueda conseguir con este club. Mi posición es volante de primera línea. Le puedo dar muchas cosas al Medellín. Mucha entrega, mucho sacrificio, mucho juego, mucha guerra dentro del terreno de juego. Y muchas ganas. Muchas ganas y mucha ambición de ganar todo, de entregar el máximo y siempre dar el máximo y estar en los primeros puestos. Soy un jugador muy bueno tácticamente, muy claro con el balón. Un jugador que recupera mucho balón. Y un jugador que sale de su posición hacia el ataque con mucha claridad. Las pretemporadas son para eso. Son para trabajar en la parte física pero también en la unión de grupo. El estar encerrado en un hotel significa mucho. Significa que hay que unirnos. Hay que empezar desde el principio a unir el grupo. Yo creo que eso está haciendo este equipo. De ahí parte todo, de la unión de grupo, entregarnos el máximo cada uno por su compañero. Y eso está siendo reflejado. Hay que seguir uniéndonos. Yo me tengo que seguir uniendo. Es que todavía estoy conociendo a los jugadores, a todos los que es el Medellín. Y espero conocerlo lo más pronto posible y entregarme el máximo por cada uno de ellos. A la familia del Medellín, les puedo decir que tengo una ilusión, tengo un sueño. Gracias a Dios conseguí mi primer sueño que es estar aquí en el Medellín. Ahorita quiero entregar el máximo y quiero pelear por un cupo, por una posición, por un puesto. Espero lograrlo y espero pelear desde el primer partido hasta el último. Quiero llegar a las finales, quiero llegar a la final, quiero ser campeón. Este es un semestre muy importante para todo el Medellín. Es el semestre del centenario. Entonces quiero dar el máximo para que toda la ilusión de todos los hinchas se pueda ver reflejada en este semestre.